Cada vez que un actor usa las técnicas de Método para un papel, se hace viral. El proceso de mantenerse en la piel de un personaje proporcionó actuaciones geniales y anécdotas impactantes. Veamos momentos en que los actores de Método llevaron las cosas muy lejos para un papel. Adrian Brody En el 2002, Adrian Brody obtuvo el papel de su vida cuando el director Roman Polanski lo eligió a él para interpretar al músico y compositor judío polaco Wladenslaw Spilzmann en El Pianista. El actor se metió en las memorias de Spilzmann de la Segunda Guerra Mundial para comprender el papel. Luego de ser forzado al gueto de Varsovia y separado de su familia, Spilzmann eludió a fuerzas nazis y sobrevivió al holocausto escondiéndose en las ruinas de Varsovia. Para prepararse, Brody de 1 metro 85 hizo una dieta durante seis semanas hasta llegar a los 60 kilos, antes de comenzar a filmar. Durante la mayor parte del año, se retiró de la sociedad moderna, se mudó a Europa, vendió su carro y desconectó su teléfono celular. Al terminar el rodaje, Brody tardó más de medio año en recuperarse. Más tarde, admitió, pero, hubo momentos en los que me preocupaba si volvería a estar sano, porque no me di cuenta de lo lejos que había ido. Al final, Brody ganó el premio de la Academia a Mejor Actor, convirtiéndose en el ganador más joven en esa categoría. Jim Carrey En el 99, Jim Carrey se sumergió a la actuación de Método, interpretando al comediante Andy Kaufman en El Lunático. Mientras ya hemos escuchado varias historias de lo que pasó en ese set, un documental del 2017 de Netflix reveló más momentos impactantes de la producción de la película. En Jim y Andy queda claro que la dedicación de Carrey fue más allá de escupir en la cara del luchador profesional Jerry Lawler. Durante el rodaje, Carrey no sólo interpretó a Kaufman, sino que lo encarnó. Al punto que se refería a Jim Carrey como una persona diferente. Tal como Andy, Carrey tuvo emotivas reuniones con familiares de Kaufman, incluida una larga conversación con su hija, que nunca conoció a su padre antes de que falleciera de cáncer de pulmón en 1984. Como el alter ego vulgar de Kaufman, Tony Clifton, Carrey se embriagó, chocó un descapotable e irrumpió en la oficina de Steven Spielberg para hablar con él sobre tiburón. A pesar de que Carrey ganó elogios por su actuación, el papel claramente le pasó una factura, ya que luego afirmó que apenas recordaba quién era luego de la filmación. Nicolas Cage Tal vez es conocido por sus tontas películas de acción y sus gastos excéntricos, pero Nicolas Cage también utiliza el método. Pero sus técnicas tuvieron resultados mixtos. Obtuvo aclamación por películas como El Ladrón de Orquídeas y Adiós a Las Vegas, pero también burlas por películas como El Culto Siniestro. Uno de sus mejores papeles con El Método se remonta a los primeros días de su carrera en Birdie de 1984, en donde interpreta a un veterano de Vietnam desfigurado que visita a un amigo de la guerra en un hospital psiquiátrico. Para prepararse para esto, Cage con 19 litos, en ese entonces, se extrajo las muelas de juicio sin anestesia. También pasó semanas con la cara vendada para experimentar el dolor físico y la incomodidad de su personaje. Su dedicación es notable, y su trabajo en Birdie sigue siendo una de sus mejores actuaciones tempranas. Christian Bale Si bien El Método comenzó como una manera de utilizar las experiencias y emociones para interpretar un papel convincentemente, en los últimos años se convirtió casi en sinónimo de transformaciones físicas drásticas. En un ejemplo destacado, Christian Bale arriesgó su salud al perder 29 kilos para interpretar a Trevor Resnick en El Maquinista del 2004. Durante semanas antes de filmar, Bale sobrevivió con una manzana y una lata de atún al día. Según su coestrella, Michael Ironside, esa dieta no era necesaria. El guionista puso algunos ejemplos de peso en el guion, basados en su propia altura. Cuando Bale, que era mucho más alto, vio los números, decidió ir por lo más extremo antes que lo más realista, según su altura. Tras terminar el rodaje, Bale volvió a aumentar 48 kilos en sólo seis meses para su papel en Batman Inicia. También alteró su peso para otros roles, y más recientemente, se aceitó la cabeza y subió de peso para interpretar al ex-vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, en la película biográfica del 2018, Backseat. Martin Sheen Luego de que el director Francis Ford Coppola despidiera a Harvey Keitel de Apocalipsis Ahora de 1979, tras dos semanas de producción, escogió a Martin Sheen para ocupar el lugar de Keitel como el Capitán Benjamin L. Willard. Sheen utilizó sus experiencias personales para interpretar a su personaje, llevando sus propios demonios al set. Su lucha personal con el alcoholismo fue clave en la escena de apertura de la película. Él estaba borracho ese día y Coppola capturó el golpe al espejo improvisado que vino después. Cuando la producción fue a la jungla, sufrió un ataque cardíaco y se arrastró por 400 metros hasta una carretera en donde fue encontrado y transportado por aire al hospital, pero volvió al set solo seis semanas después. En este caso, el actor no fue el único problema en el set. Desde enfermedades tropicales que devastaron al equipo, hasta cadáveres reales que aparecían en el set, todo este rodaje fue caótico. En todo caso, lo extraño hubiese sido que Martin Sheen no actuara extraño. Matt Damon Si tal vez es famoso actualmente por películas como Mente Indomable y la franquicia de Jason Born, pero a principios de la década de los 90, Matt Damon era bastante desconocido. Pero todo eso cambió con el drama de guerra del 96, Valor Bajo Fuego. Para prepararse para este papel, de un ex médico con una adicción a las drogas, Damon bajó 63 kilos corriendo 20 kilómetros por día y siguiendo una dieta casi exclusivamente de pechuga de pollo. Esto le trajo consecuencias, claro. Tras acabar el rodaje, tuvo que tomar medicamentos especiales por un año y medio para reparar el daño causado a su glándula suprarrenal. Daniel Day-Lewis Durante gran parte de su carrera, el tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis se destacó por sus técnicas de actuación. Su comportamiento dentro y fuera del set es legendario. En preparación para su papel como John Proctor en Las Brujas de Salem, él volvió a lo esencial, literalmente. Vivió por meses en el set de la aldea del siglo XVII, sin electricidad ni agua corriente, y construyó la casa de su personaje a mano con herramientas de esa época, e incluso cambió su amada motocicleta por un caballo. Ashton Kutcher Tras el fallecimiento del director general de Apple, Steve Jobs, en el 2011, comenzó una super carrera en Hollywood para ver quién desarrollaba el largometraje basado en su vida, primero. Para la película independiente Jobs del 2013, el director Joshua Michael Stern eligió a Ashton Kutcher para interpretar al complejo pionero de informática, y Ashton pasó tres meses estudiando filmaciones para entender su acento, su postura y hasta sus expresiones faciales. Y no paró allí, también adoptó una dieta exclusiva de frutas similar a la de Jobs para tratar su cáncer. Para Kutcher, la dieta drástica le causó problemas de salud, dos días antes de comenzar el rodaje, y terminó en el hospital con problemas de páncreas. Kutcher explicó, «Era como un doble con el mismo sufrimiento. Mis niveles de páncreas estaban completamente fuera de control. Fue aterrador». Al final, su dedicación valió la pena. Si bien la película Jobs recibió críticas mixtas y fue criticado por algunos desaciertos históricos, Kutcher obtuvo muchos elogios. ¿Estas ganado yo esto al señor? No, no, tienen que la dolor de este gran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!